Les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios, ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana por la noche, por la tarde noche, la tarde a las cuatro. Bueno, todo ese dinero, repito, va a ser para comprar equipos médicos y a cada equipo se le va a poner una plaquita que diga recursos obtenidos por la rifa del avión presidencial, aportación del pueblo. Yo ya tengo, bueno aquí me entregaron, es el 0000, siete ceros, ellos ya compraron, la familia, estoy seguro que todos compraron ya. A ver, además si yo me saco el premio, pues lo voy a donar. Lo mismo harían los de mi familia, sí, como debe de ser. Pero digo, no quiere decir que todos los tengan que donar.